Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portador de alumnos podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos de conocimientos a tu cuenta como alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir el contenido a otros sillones. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.